El Dr. Juan Carlos Estrella El Dr. Juan Carlos Estrella El Dr. Juan Carlos Estrella En la ciudad de Nueva York Residente en Nueva York Y le dicen Ah, tú tienes piedra en los riñones Y tiene que operar En medio de La crisis Dentro de 10 días a eso Dice, sí Pero, y el dolor Tómate esto No tome aspirina Tómate esto Y le dan algo Entiendan porque la persona Tiene un nivel de escolaridad Muy bajo Y no nos dio toda la información Al cabo de una semana Vuelve a fijar la operación Y le dice Eh, ha habido alguna novedad Con respecto al coronavirus Dice, yo estoy Tengo una prueba negativa Pero en mi casa Hay una persona Ah, si hay una persona ¿Hay que cuarentena? Mantén Mantén la distancia Y vuelve dentro de 15 días Y le hacen una cuarentena De 15 días La señora vuelve La fijan Y me llama Después de operada Y me dice Me operaron con láser No me dice Liptotricia Me operaron con láser Estoy sangrando muchísimo ¿Por dónde? Orinando Con mucha sanguaza Y tengo mucho dolor Pero Me despacharon A las 12 horas del hospital Primero Una operación Por lo que ustedes oyen Fue una litotricia Sí, posiblemente Hay otra cosa Porque no la abrieron Por ninguna parte Sí, es que la Ah, le dejaron un dredd Y que para drenar cosas Una litotricia Viene del griego Litos, piedra Y tricia Romper mecánicamente ¿Verdad? Y entonces la litotricia Puede ser extracorpórea O intracorpórea Posiblemente a esa señora Le hicieron una litotricia Extracorpórea Que es romper la piedra Con un dispositivo Desde fuera del cuerpo Que es completamente Ambulatorio Solamente se necesita Una leve sedación Y la intracorpórea Que es introduciendo Por los conductos naturales Un instrumento Un hereteroscopio Para romper una piedrecita Que viene bajando Ya en el ureter Posiblemente Le hayan hecho Uno de esos dos procedimientos Que viene bajando El doctor habló De lesiones fisiológicas Es una glándula Que maneja muchísima No es un filtro sencillo Pero nosotros hablamos De un problema mecánico Una piedra Que estaba O en el riñón O en los ureteres O en la vejiga O en el ureter El origen de una piedra ¿Cuál es? Todavía Hoy en día A ciencia cierta No se sabe Que determina la piedra En la mayoría de las personas Se asocia Con climas calurosos Una falta de ingesta De líquidos Mal manejo Del ácido úrico Mal manejo Del calcio Por ejemplo El hiperparatiroidismo Que es un exceso De secreción De hormona Del paratiroide ¿Y ese componente Es el mismo De la piedra En la vesícula? No Son dos enfermedades diferentes Diferente completamente Pero son piedras Son piedras El riñón está sano Y forma piedra La vesícula enferma Forma piedra Por eso es que la saca Una vesícula El colédoco Es la de la vesícula Sí, correcto El colédoco Comunica Tanto las secreciones Del páncreas Como la de la vesícula Alduodeno El conducto De la vesícula Se llama el cístico ¿Y cuando se hace un intento Antes de la cirugía? ¿Qué tipo de medicamento Tiene la condición De convertir de nuevo En arena Lo que fue arena Una vez que se convirtió En piedra? Un medicamento Hasta ahora No hay ningún medicamento Solamente Los cálculos Que son De Fosfato Amónico Magnésico Que se llama Cálculos De Los famosos cálculos Colocaliforme Hay un producto Que es un inhibidor Que no sea Que no sea Exclusividad Del urólogo Funciones del riñón Lo que iba con el doctor Hanna Fuera de filtrar Fuera de filtrar Mira El riñón produce Eritropoyetina Que es una hormona Que regula Directamente En la médula ósea La formación De los glóbulos rojos El riñón Que se convierte En el cólico El calciferol En bícol de calciferol Y entonces La piel Con la acción del sol Es que se vuelve La D3 ya El riñón vuelve La D1 En D2 Y esa D2 Ya activada por el riñón En la piel Se convierte en D3 Que es la hormona Y hoy la vitamina D No es sencillamente Una vitamina Es una prohormona Es una prohormona Y aparece En miles De los genes Que caracterizan ¿Por qué se habló De eso en el COVID? De la vitamina D En un momento dado Los pacientes Con baja vitamina D Eran mucho más propensos A contagiarse del COVID Y a tener una enfermedad Más grave Es que hay una epidemia De bajos niveles De vitamina D Porque en la dieta Es muy escasa Solamente está en el pescado ¿Qué pasa que crecieron Con la creencia De que el sol Era todo En la vitamina D Si tú vives En un clima tropical Y estás en el sol El día entero Tú deberías tener El nivel de vitamina D Cuando el riñón No es suficiente Para hacer su función Se llama insuficiencia renal Y la ciencia Ha encontrado Un aparato Aguda Que fuera del cuerpo Filtra La sangre Mi pregunta es ¿Es exacta Esa filtración O tiene falla? Porque yo veo Que el dializado Como que no tiene La misma longevidad De una persona Que tenga sus riñones Porque el dializado Es un enfermo Con insuficiencia renal Crónica Que ya el riñón Está nulo Está muy lástima Y puede tener Otra enfermedad primaria Que es la que ha Acabado de exterminar El riñón La diabetes La presión arterial Lo puede dañar Claro Hay tres causas O es el riñón A la presión arterial Oye La falla renal Produce una falta Deja de producir Una sustancia Que baja la presión Las protaglandinas Y la heca Pero entonces La hipertensión Daña el glomérulo De los riñones Ah ya El riñón también O sea Hay tres causas De insuficiencia renal En el adulto En el repúblico americano La hipertensión arterial La diabetes Y la poliquistosis renal Y es que la diabetes Afecta todo Todo Al afectar el riñón Tiene más de un millón De nefronas Que es la unidad Estructural y funcional Del riñón O sea Los pequeños filtritos Que se ven a nivel De microscopía electrónica Se llaman glomérulos En cada riñón Hay más de un millón Eso es un componente Completamente vascular Y la hipertensión Lo daña La diabetes Como un papel de lija Metido dentro De los vasos sanguíneos Bien Doctor Hanna Doctor Estrella Nosotros teníamos Un profesor Que nos hacía La vida imposible Porque a veces Entraba Que era un profesor De fisiología Y hablaba mucho Del equilibrio ácido básico ¿Es el riñón El que mantiene El equilibrio ácido? Esa es la tercera Riñones y pulmones Y pulmones Y pulmones Y pulmones Claro Cuando hay Cuando hay alcalosis En el cuerpo El cuerpo El riñón Contribuye A la homeostasis Reteniendo Hidrogeniones Cuando hay acidosis El riñón Expulsa hidrogeniones O sea Radicales de hidrógeno Y en el estómago Usted vomita El ácido clorhídrico Exactamente Para bajar la acidosis Doctor Si usted es nefrólogo Trabaja con el riñón La diálisis Se lleva Muchos elementos Muchos más De lo que lleve Y por eso El paciente Tiene menor Longevidad Es así En la diálisis Depende también Si es una diálisis clásica O la diálisis peritoneal Porque en la diálisis Peritoneal Es más deficiente Mientras que la otra diálisis Más deficiente No filtra también Como la diálisis clásica Conectada Sanguíneamente Es buena también Cuando no se puede Hacer la sanguínea Pero también En la diálisis Hay muchas cosas Que no se eliminan Por ejemplo Un metabolito Una hormona Derivada De la hormona Estimulante De los melanocitos No se No se elimina En la diálisis clásica Y entonces Por eso Los pacientes De insinuficiencia Renal crónica Lucen un poco Más bronceados Más oscuritos Bien Doctor Hay Una Circulación Extracorpórea En una diálisis En una diálisis Tradicional Y en la Y en la peritoneal No es una Circulación Extracorpórea La diálisis Peritoneal Consiste en poner Una cánula En el área Del ombligo Hasta dentro Del abdomen Y el peritoneo Que es una cavidad Tan grande Como la barriga Pero esto es Donde se mueven Las tripas Pero no en las tripas Alrededor de las tripas Toda esa cavidad Entre los intestinos Y la pared abdominal Entonces ahí hay un líquido No, ahí no hay líquido Normalmente Pero con este Con este Y donde Donde hay el intercambio Doctor Donde te dejan Hay un galón De un líquido especial Que entra Se deja ahí Por una hora Dos horas Y después Se le permite salir Y el peritoneo Es una membrana Y se trasvasa En el peritoneo Y la capacidad De absorción Del peritoneo Es tan grande Claro Porque hay gradientes Hay niveles Gradientes De concentración Y los minerales Por ejemplo El exceso de potasio El exceso de sodio Es filtrado Por esta solución Por difusión activa Y por diálisis Es pasado Desde el torrente sanguíneo De la barriga Hasta el líquido Entonces Es el líquido La líquida clásica Literalmente Es Una Circulación Extracorpórea Que por un sitio Entra un Sangre Y por otro lado Incluso A esos pacientes Hay que hacerle Una fístula Arteriovenosa Antes de empezar A dializarlo Se puede hacer Por un catéter Subclavio Pero eso es al inicio Si hay que hacer Una diálisis urgente Pero cuando se prepara El paciente Para un trasplante Y necesita dializarse Crónicamente Se hace una fístula Arteriovenosa A nivel del antebrazo Se coge en la docosa Arteria y vena Y se conecta directamente Esa su un shot Una derivación Corto Es una sola Porque en la del corazón Es un arterio Una arterial Y una venosa En el corazón Se coge una vena Que es la safena O la mamaria Y se conecta Y la aorta Y ahí no ¿Verdad? Pero esto son Treveses la semana Por diez años Perdóname Que esto es La diálisis De tres veces La semana Por la vida entera Todo lo que le queda De vida Entonces se hace una fístula Para evitar estar Jurungando eso Todo el tiempo Bien Doctor En el dializado Tiene que atender Ese proceso Tres o cuatro veces A la semana Y además La causa Que originó eso Y además La causa Que originó eso Si es hipertenso Tiene que seguir Atendiendo su hipertensión Si es diabético Tiene que regular Su diabetes Si es Tres o nefritis crónica O nefrosis Bien Fuera de eso El urólogo Fuera de ureter Uretra Vejiga Riñón Que ustedes ven En el riñón Que no sea piedra Tumores 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 Infecciones Tumores Tumores Hay tumor propio De riñón De células Clear Benignos Y malignos Malignos La mayoría Los tumores Y están los quistes De riñón Que puede crear Un riñón Poliquístico Que es una Un evento Diferente Es familiar Doctor El que sea Bilateral Yo vi a alguien Que le demostró Mucho afecto A un amigo Y le dijo De todo lo que yo Tenga dos Órganos Estoy en disposición De donarte Uno de tanto Que te quiero Pero lo que tengo Uno no puedo hacer En el riñón ¿Por qué dos? ¿Por qué Dios Hizo dos? ¿Por qué dos? Y dos pulmones Y dos ojos Y dos orejas Y dos orejas Y un corazón Así mismo No, la pregunta sería Pienso yo ¿Por qué un solo corazón? No, dos Porque hay la mayoría Hay dos orejas Dos ojos La nariz Tiene dos Dos perforaciones Mira El volumen Que filtra el riñón En un día Porque tú dices Que el riñón Es un filtro Pero es más Que un filtro El riñón Filtra 20 litros Digamos Pero reabsorbe 19 Sí señor Entonces tu orina Uno Y es selectiva La reabsorción Ok Hoy en día El IVM del riñón Doctor La relación del riñón Con los otros órganos Que ve el uro Por ejemplo El paciente Con problema prostático Tiene retención de orina Orina demasiado ¿Cuál es el mecanismo De relación? Vejiga-riñón Próstata-riñón Glándulas Seminarias Ureter Vejiga Mire Todo está conectado Es una mecánica Y usted ve que usted tiene un carro Y tiene un problema Y no lo arregla Va dañando otro Y ese que le sale nuevo Daña al otro Y daña al otro Y así va dañándose todo Si hay una obstrucción A nivel del ureter El riñón Interpreta como que hay una obstrucción Y manda una señal A través del eje Renina Angiotensina Aldosterona Para subir la presión Directamente con sustancias Aginotrópicas Al corazón Y segundo Reteniendo sodio A través de la aldosterona Para aumentar el bombeo O sea que ya Por ahí es que empezamos Un riñón bloqueado A nivel ureteral O vesical Produce hipertensión arterial Los riñones tienen cerebro Piensan Pero Hay una pregunta también Los riñones tienen cerebro Piensan en reacciones Y los riñones No son inteligentes Claro Pero El riñón es brillante Son todos doctor Porque el corazón Cuando tú le demandas Te manda Y cuando tú te descansas Te regal Pero Uno ve también Que el riñón Es uno de los Los riñones son órganos Que van forzados Porque tienen La responsabilidad De mantener el cuerpo limpio Entonces uno se pregunta Y quiero que el doctor Me diga Sobre si es un Si son órganos Con una capacidad De regeneración Superior A otros Porque Por toda la carga De trabajo que tiene Dicen que el órgano En la economía del cuerpo Que mejor y más rápido Se genera Es el hígado Pero el riñón Puede degenerarse Puede regenerarse También Vemos que por ejemplo Cuando hay afecciones renales De un solo lado En pacientes muy pequeños O que comienzan En la etapa prenatal El riñón contralateral El que está sano Crece Y eso se le llama Una hiperplasia compensadora Doctor Estrella El dolor reflejo Del riñón A veces trae confusión Se confunde Con otras cosas Pero es típico También En algunos Es decir Como dice Se corre Es el dolor Más severo Que tiene el hombre Más que el páncreas Mucho más Mucho más El páncreas duele Cuando ya está En fase terminal Cuando ha crecido Mucho el tumor Pero el riñón Un cólico nefrítico Con una piedra Que apenas tuve Oye El hombre No lo resiste Doctor El dolor reflejo A que obedece Es decir Que te dice Siempre el paciente Me comienza Que atrae alguno Y dice A veces hay dolores Musculares Que dicen Me duelen los riñones Bueno Cuando un paciente Tiene un cólico nefrítico Es una piedra Tú lo encuentras En el suelo Que viene bajando Si De un paciente Que está en el suelo Que tiene un componente Psicológico Porque además Se pone un poco agresivo A veces El paciente Del cólico nefrítico Por ejemplo El dolor Del cólico nefrítico En el hombre Se refleja en el testículo Y en la mujer Se refleja en la vulva Eso es muy Muy sencillo De explicar El riñón Como está en el tercio Inferior del urete Exactamente Porque otra causa Es que el riñón Se forma En la etapa fetal Abajo Y el riñón Va ascendiendo Y gira El riñón está de frente Y cuando asciende El hilio Del contralateral Se ponen de frente Todas esas terminaciones Nerviosas Que se conectaron Ahí abajo A medida que asciende La conservan Otra cosa Es decir Que cuando sale La neurona De la médula Una neurita Se va para el riñón Un axón Y la otra Se va para Inervar los órganos Nerviosos Porque cuando tiene Un dolor renal El dolor en el hombre Se va al testículo Y en la mujer Se va al ovario Pero porque Yo le tengo Un anécdota Feliz de escena Doctor Que en el año 69 o 70 Por ahí El Feliz de escena De nosotros Feliz de escena Le hago el cuento Siempre Porque era un médico Amigo Que le ocurrió El recién fallecido Tom la sorda Vino a dirigir El escogido El dice ahí No era No primero Él le dirigió Un año Al escogido Y resulta Que llamó A un médico Por un dolor Y cuando estaba En la cama Le dice Me duele aquí Y se me corre Para acá El médico En ese momento Cogió una busca fina Y se la puso En la vena Y el 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 Mali Hizo así Usted es el mejor Médico del mundo Yo no tengo dolor ¿Por qué Obedece Tanto El El ureter Es que dilate El ureter Si es en el ureter La buscapina Como usted dice Que el componente La dipirona Viene con otro nombre Hoy se llama Certal ¿Qué hacía doctor? El Certal Tiene un COX-2 Con un antiespasmódico Que es la El propinox Propinox ¿Qué hacía? Bueno La dipirona Es un inhibidor De la protalandina Tiene un triple componente La dipirona Era muy buen calmante Pero la fueron sacando Del mercado Por la complicación Que usted sabe De agranulocitosis En personas que usaban Muy frecuentemente La dipirona O que a mí se le llama Metamisol El metamisol Tiene propiedad analgésica De por sí Bloqueando las COX La ciclooxigenasa Es un antiespasmódico Tiene cierta actividad Antiespasmódica Y aparte de eso También Es un Es un relajante Ese neurólogo Debería ser O farmacéutico O internista Bien Doctor Estrella Para terminar Cuando le llega Un paciente Con problemas De dolor De riñón Sospechoso De una patología Renal La radiografía Cuando es simple O cuando es con contraste Ya la La placa simple Todavía Un uso Que es muy Muy útil Es cuando el paciente Tiene un abdomen agudo Porque en la placa Acostado Y en la placa de pie Nos va a decir Si el paciente Tiene un abdomen agudo Tiene aire libre Tiene aire libre O niveles aerolíquidos Típicos de la obstrucción Ahora ya En la placa simple Nos dice muy pocas cosas Comparados con las nuevas Tecnologías Por ejemplo La tomografía La resonancia La sonografía Te dice si hay dilatación renal Hay cálculos que no se ven O sea que Un cólico nefrítico Una simple radiografía simple No nos va a decir mucho Pero el paciente Puede tener un cálculo Radiotransparente Y si no se ve Vamos a pensar Que no es un cálculo Sin embargo Hay cálculos que no se ven Hay cálculos que no se ven ¿Y cuándo usted decide Si hay que dar el tajazo Famoso aquel De medio abdomen O una litotricia? Dependiendo del tamaño Del cálculo Y la urgencia Que necesita el paciente De resolver el problema Y la ubicación La urgencia Y la complicación Puede haber Puede haber Una piedra En el mismo riñón Claro que si Ahí que se forma En el cáliz No en el cáliz Sino en el mismo riñón Bueno si ya se despegó Y puede estar en la pelvis Y se queda ahí generalmente Pero la piedra Se cree que se forma En el cáliz En la lámina cribosa Lo que se llama Con la lesión inicial Que está pegada Del cáliz Ahí en la lámina cribosa Que se llama La placa de Randall Esa es la lesión inicial Tú tienes la impresión De que el cálculo Es siempre pequeño Mira Yo he visto cálculo En cuernos Que entran A los Alonso De las piedras De los riñones Cambiando el radiólogo ¿Cómo? Mira en San Diego En San Diego Y hospitales Que hace 20 años Que es lo que está diciendo Bueno quizás Vemos mucho En sonografía Que Todas las piedras Se ven Deben verse Con técnicas modernas Con resonancia Tomografía Pero es muy fácil Por ejemplo Confundirse Pequeñas arenillas Y eso en la sonografía No es un buen Pero esa pregunta Al doctor Haney Al doctor Estrella No lo vamos a hacer Porque ponen tela de juicio Está hablando doctor De que Un radiólogo Nunca dice No hay patología Siempre tiene que poner algo Esto es lo que Mira lo que es peor Los radiólogos Ahora son imaginólogos ¿Que se imaginan? Imagino No De imagen Ah yo es que Imaginación Pero a veces Son imaginólogos Que se imaginan cosas Y es uno de los problemas Que hay hoy En la interpretación Fuera de patología De próstata Que es lo más común Que usted ve Lo más común Infección Vejiga o riñón Todo Infección de orina No Frecuencia Eso La infección de orina La hiperplasia prostática El cáncer de prótata El cáncer de prótata Porque hay una pregunta Que me están haciendo ¿Por qué arde el caño De la orina? El caño de la orina Arde Porque Al haber una uretritis Al haber una uretritis El epitelio El urotelio De la uretra Se inflama Entonces El sodio Usted sabe que es lo mismo Que uno tenga una herida Una irritación Te echen agua con sal O vinagre Pica Arde Mira El caño de la orina Es diferente en el varón Y en la hembra Oiga La uretra de la hembra Solamente una pulgada El otro depende mucho De tamaño Doctor Un paciente Que dure mucho tiempo Utilizando una sonda Para poder orinar O para vaciar la vejiga ¿Eso le puede traer Alguna complicación Posterior? Si señor Antes había un material De la sonda Que era látex Ahora tienen que recubrirla Pueden ser de látex Porque látex Muy maleable Muy blando Y no molesta en la uretra El látex viene del aguacate Si, si, si El que es alérgico al aguacate Es alérgico al látex Y la lechosa Tiene mucho látex Látex Y el látex Entonces el látex Se parece mucho A un tipo de colágeno Que tiene el corazón Muchos pacientes Síndrome de Dressler Muchos pacientes Que hacían infarto Hacían estenosis de uretra Porque atacaban El colágeno De la uretra Y del corazón Mira un cuento Que le pasó a Julio Jacín Siendo practicante En el gotillero Había una sala De urología En la primera planta Y llaman a Julito Porque este señor Un trabajador de la caña Creo que era haitiano Se había tapado Y Julito va con su sonda Negaton primero Y no pasa No sale Después por una for Y tampoco Buscaron un levín Y se lo pusieron Y ahí salió la orina Y muchos pacientes Después de sondajes Muy crónicos Muy duraderos Hacen estrechez de uretra Doctor Venga todos los días Gracias doctor Estrella Gracias a ustedes Porque todavía No hemos hablado De la patología Decirle doctor Que la uretra De la mujer Es cortita Pero Las enfermedades Son las mismas ¿Verdad doctor? Sí Son parecidas ¿Y por qué La piedra es más común En el hombre Que en la mujer? ¿O qué piensa más? Ya te metí un compromiso Doctor Juan Carlos Estrella Mire El hijo de Estrella Roja ¿Tú lo sabías? Tenía un apodo Papi Papi Estrella Gracias doctor Gracias a ustedes